La agenda legislativa de 2017 ya empezó, estos son otros hechos que hacen noticia en el Senado. Mediante un derecho de petición el senador Honorio Enríquez solicitó al gobierno nacional que explique el recorte presupuestal que enfrenta la Universidad de Magdalena, pues hoy se está viendo afectada por la disminución cercana al 80% de los recursos anuales recibidos por cada estudiante matriculado. El senador Lidio Arturo García aseguró que seguirá defendiendo el proyecto de ley que elimina el cobro por reconexión de servicios públicos en estratos 1, 2 y 3, luego de que este proyecto fuera objetado por el gobierno nacional. El Congreso tiene listas las herramientas para los diferentes proyectos de paz que se avecinan, así lo aseguró el secretario general del Senado, Gregorio Elhash. El final del año pasado, incluyendo las sesiones extraordinarias, la Secretaría General y el despacho del secretario está lista y preparada para asumir la responsabilidad y el cúmulo de trabajo extraordinario que representa el trabajo de enero a marzo 16 en relación con los proyectos que desarrollan el acuerdo final con las Farc. Este domingo 22 de enero regresan los toros a Bogotá. Para rechazar esta medida, la bancada animalista del Senado de la República anunció que se sumarán a los cientos de manifestantes que rechazan los espectáculos taurinos en Colombia.